Dame tortillita. Mmm, qué buena está. Sonó la campana, la tortillita ya se deja ver. Salalala, vestida de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios, puso la tortilla fue para comer. Ay Dios, me quemo pero yo quiero un trozo ya. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a comernos la tortillita que está caliente y tan picadita. La tortillita, la tortillita, la tortillita, la tortillita hay de la fina. La tortillita, la tortillita, la tortillita de la fina.